En Tiendas Neto te invitamos para que vengas a hacer tus compras. Tiendas Neto tiene los mejores precios en abarrotes, artículos de limpieza y de aseo personal. En Tiendas Neto tenemos todo para que usted ahorre comprando. Le ofrecemos la garantía de satisfacción. Muy sencillo, cualquier compra que usted haga con nosotros y no esté satisfecho, venga, su palabra es más que suficiente para que nosotros le regresemos su dinero. En Tiendas Neto puedes encontrar una gran variedad de productos a los mejores precios. Tenemos marcas propias, por ejemplo, el detergente Housecar, lo tenemos en 2 kilos a tan solo $26.90. Los mejores precios están en Tiendas Neto, detergente 2 kilos a tan solo $26.90. En Tiendas Neto tenemos garantía de satisfacción. En Tiendas Neto puedes recargar tu teléfono celular de cualquier compañía y no te cobramos comisión. En Tiendas Neto puedes hacer tu pago de servicios básicos. Puedes pagar tu recibo de luz, de teléfono, de Sky, de Dish, de Abón, de Arabelle. Todo lo que quieras lo puedes pagar aquí en Tiendas Neto. En Tiendas Neto aceptamos tarjetas de crédito y débito. En Tiendas Neto aceptamos vales de despensa. Nuestro horario de servicio al cliente, muy sencillo. Todos los días atendemos de 7 de la mañana a 10 de la noche. De 7 de la mañana y hasta las 10 de la noche, todos los días del año, trabajamos para ti, dándote los mejores precios. En Tiendas Neto encuentras todo y siempre a los mejores precios. Tiendas Neto dándote siempre la mejor calidad, el mejor horario y los precios que buscas. Nuestro horario de trabajo, 7 de la mañana, 10 de la noche, todos los días del año. Ven con nosotros, estamos en Tiendas Neto.